No sé qué vaya a pasar, se te olvida, que hasta puedo hacerte mal, lo vamos a hacer, todo está 100% confi... Absolutamente todo el mundo vio las tremendas fotografías de Ángela Aguilar con su entonces novio Guzilao. Sin embargo, algunas personas aseguran que la dinastía Aguilar no está sentida por la filtración de esas fotos, sino más bien porque existe la posibilidad de que haya más imágenes subidas de tono y no quieren que éstas salgan a la luz. El hecho de que Ángela se haya tomado el tiempo de subir un video diciendo que se sentía muy triste porque no se respetó su privacidad al subir esas fotos fue solamente una primera llamada de atención para el compositor mexicano Guzilao para que viera la enorme fuerza e influencia que tiene toda la familia Aguilar. Al parecer, una amiga de la familia Aguilar le dijo a la revista TV Notas que la realidad de esas fotos que según Guzilao fueron tomadas de un video que él subió a Instagram, más bien un amigo o un primo del compositor agarró su teléfono y empezó a mandarse muchísimas fotos. De ahí viene la probabilidad de que Ángela piense que esta persona tiene fotos más íntimas, que ella misma le haya mandado a Guzilao. Pero entonces, ¿qué opinaría Pepe Aguilar de que esto fuese cierto? Según la fuente, el famoso Charro le dijo a Ángela que por supuesto su familia no la dejaría sola en este contratiempo. Ante esto, se dice que Pepe Aguilar le dio una fuerte advertencia a Guzilao, asegurando que como él no respetó la privacidad de Ángela, él estaría hundido en un contratiempo legal enorme. Él incluso podría pasar más de seis meses en las instalaciones de las autoridades. De igual manera, una nueva polémica se suma a la familia, principalmente a Pepe Aguilar. Ahora se le está señalando de supuestamente beneficiarse del gobierno de Zacatecas, al tener como escoltas a oficiales del Estado. El periodista Jorge Carvajal, a través de su programa de YouTube llamado En Shock, informó que cuando la dinastía Aguilar viene a México, específicamente a su rancho en Zacatecas, cuentan ya con el cuidado de las autoridades oficiales, porque también mencionó que Pepe Aguilar y su familia nunca dan ninguna conferencia de prensa, a menos que estén pactadas por el gobierno de Zacatecas. Finalmente, el periodista de espectáculo se aseguró que el rancho de los Aguilar actualmente está haciendo cuidado por las autoridades mexicanas. Con sus propias palabras, el periodista Jorge Carvajal mencionó Los que deberían estar apoyando al pueblo ahora resulta que están organizando eventos para los Aguilar. Las funciones de los servidores públicos no deberían de ser de relaciones públicas de un artista. Dicen que además los Aguilar, en el rancho, gozan de seguridad pública exclusiva para ellos, la cual paga el gobierno de Zacatecas, porque aparte ellos viven en Estados Unidos, entonces el rancho necesita más seguridad. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.